ya estamos en directo cuando gustas buenas tardes México, Latinoamérica y buenas noches Japón a nombre de los organizadores la Asociación Mexicana de Exbecarios la MEJ y la Embajada de Japón en México y el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón MOFA, le doy la más cordial bienvenida al primer simposio latinoamericano de exbecarios de Japón y expresamos nuestro profundo agradecimiento a toda la red de exbecarios de Japón en Latinoamérica que hacen este evento posible mi nombre es Itlali López, soy miembro de la Asociación Mexicana de Exbecarios de Japón AMEJ soy exbecaria del programa de posgrado por la Universidad de COBE y seré la moderadora de este panel de negocios y comercio es para mí un honor y un gusto poder estar moderando este panel el día de hoy junto conmigo tenemos exbecarios de Costa Rica, Nicaragua Chile y Ecuador nos compartirán su experiencia de campo como becario y el impacto que ha tenido dicha experiencia ahora en sus vidas profesionales como este conocimiento ha aportado en su relación con Japón en su país de origen o en los países que han tenido el privilegio también de desarrollarse en algunos casos es importante remarcar que la asociación de exbecarios de cada país forma parte integral de la diplomacia cultural del país del sol naciente en nuestros países de América Latina a la audiencia que nos acompaña en Zoom los invitamos a que vayan dejando sus preguntas en el transcurso de esta conversación trataremos en la medida de lo posible atender todas sus dudas si nos acompañan desde Brasil los invitamos a activar desde su plataforma de Zoom los subtítulos automáticos que les permitan un mayor seguimiento a la conversación ahora me gustaría presentarles a nuestros compañeros que nos acompañan el día de hoy Eric de Costa Rica Carla de Nicaragua Mauricio de Chile y Kendri de Ecuador bienvenidos todos a continuación daremos oportunidad explicaremos la dinámica de este panel pero primero les daremos la oportunidad de que se presenten cada uno de ustedes en el orden mencionado anteriormente yo les iré dando el orden por favor preséntense de la siguiente forma denos su nombre completo país y ciudad de origen nombre de su asociación programa de beca que recibieron donde estudiaron en Japón su campo de estudio rol y afilación profesional actual podemos empezar con Eric adelante Eric gracias y antes de hacer la pequeña presentación quisiera agradecer a Mej por tomarse el tiempo de coordinar esto y también me pidieron que saludara a Mauricio Mora nuestra secretaria Silvia Sánchez que lo conoció en Kioto mi nombre es Eric Brenes de San José Costa Rica yo presido la asociación de ex becarios de Mombuka Gakusho de Japón en Costa Rica casi que desde su fundación en 2014 yo recibí una beca de posgrado para hacer una maestría en International Management en Otaru Shodai Daigaku en Hokkaido y bueno no quiero entrar en detalles de mis roles y afilaciones porque son un poco extensas pero digamos normalmente trabajo como consultor e investigador independiente estoy asociado a dos centros de investigación uno en Italia y otro en Roma y además he fundado el Instituto de Gobierno Corporativo el Laboratorio Mesoamericano del Conocimiento y el Observatorio Latinoamericano de Finanzas Sostenibles y es un placer estar aquí con ustedes muchas gracias Muchas gracias Ceri que ya tenemos oportunidad de sochar más sobre su experiencia a continuación Carla Castellón Buenas tardes buenas noches a todos mi nombre es Carla Castellón soy de Managua Nicaragua debido a que Nicaragua es un país muy pequeño y con muy pocos exbecarios aún no tenemos una asociación pero siempre estamos en comunicación y deseando los mejores deseos para los nuevos postulantes y para los becarios actuales que están allá recibí la beca de Monbu Kagakushu por parte de la Embajada de Japón en Nicaragua estudié en Sofía University en Tokio y me especialicé en negocios internacionales y desarrollo con enfoque en banca y finanzas actualmente soy consultor de finanzas y data he realizado investigaciones y debidas diligencias en varios países de Latinoamérica y estoy trabajando en un banco de desarrollo muchas gracias Carla bienvenida seguimos ahora con Mauricio Mora adelante muy buenas tardes gracias a todos mucho cariño también a a todos los compañeros de University University mi nombre es Mauricio Esteban Mora Morgado pertenezco a Monbu Chile la asociación de ex becarios de Japón y Chile estudié en Kyoto University de la beca Monbu Kagakushu máster en economía de la Universidad de Kyoto actualmente soy CEO de la TAM de la de empresas dedicado a la inversión en pequeña minería en Latinoamérica y esa básicamente es una afiliación respecto a economía y negocios muchas gracias Mauricio ahora seguimos con Kenji Wakao adelante hola a todos en primer lugar muchas gracias a MEG por la organización de este evento muy muy acertada y muy bien hecha un saludo a mis compañeros de panel que es un gusto estar en medio de ustedes y y y bueno pues espero que esta charla sea de mucho provecho para todos bueno mi nombre es Kenji Wakao yo soy de Quito Ecuador yo pertenezco a la asociación ecuatoriana de ex becarios del gobierno japonés igual somos una asociación pequeña todavía en vías de oficialización pero bueno estamos saliendo adelante yo estudié en Japón gracias a la beca del Momokakashou yendo primero como estudiante de investigación con un paso a estudios de posgrado y estudié mi maestría en ingeniería y gerencia industrial en el instituto tecnológico de Tokio actualmente desde que regresé de la beca en el año 2014 me desempeño en el sector de la industria de las telecomunicaciones trabajo para una empresa transnacional con presencia en muchos países del mundo que da servicios de telefonía móvil telefonía fija servicios de internet televisión eso de mi lado muchas gracias Kenji ahora me toca a mí platicarles rápidamente mi nombre es Itlali Susana López García soy originaria de la de la ciudad de México pertenezco a la asociación mexicana de exrecarios de Japón estudié un programa de posgrado una maestría en la universidad de COBE la maestría la hice en desarrollo económico en la facultad de cooperación internacional y mi mi campo de estudio ha sido principalmente de relaciones económicas internacionales economía comercio negocios actualmente soy académica de la facultad de economía y negocios y de global management de la universidad de anahuac campus norte mucho gusto a todas y todos seguimos seguimos con nuestro panel y bueno gracias a todos por sus presentaciones a continuación nuestra dinámica consistirá en rondas de preguntas para lo cual pedimos que sean breves tomando máximo unos tres minutos para contestar y así poder respetar los tiempos de este espacio la primera pregunta es la siguiente menciona las razones que los motivaron por optar por Japón como una opción para hacer sus posgrados adelante Eric gracias y claro a ver yo creo que una de las principales motivaciones cuando terminé mi universidad lo único que tenía claro era que no quería seguir el camino de todo el mundo en la facultad que era un posgrado en Estados Unidos entonces eso ya me limitó mucho me delimitó mucho donde quería aplicar o no en ese momento estaba estudiando inglés con británicos entonces era medio anglófilo y hice todos los papeles para pedir el posgrado en Inglaterra pero esa beca es muy competitiva y además le dicen a uno que estudiar y el tema que me dieron no me gustó para nada entonces como ya tenía todos los documentos listos y en ese momento estaba trabajando con alguien que había ido con Jaica a estudiar a hacer el diseño de cazamáquinas de la primera planta geotérmica de Costa Rica esta persona me motivó y me dijo si ya tienes todos los documentos listos para la embajada de Inglaterra ¿por qué no los presentas también en la embajada de Japón? así fue y aquí estoy muy bien Erick muchas gracias seguimos ahora con Carla Castellón adelante Carla ¿qué te motivó ir a Japón? gracias en mi caso yo después de graduarme de mi pregrado estuve trabajando por cinco años en banca en mucho de banca de desarrollo cómo desarrollar las pequeñas empresas en Nicaragua y en otros países de Latinoamérica y en África había tenido la oportunidad de viajar a África entonces este tema era muy importante para mí y en términos de negocios internacionales bueno primero mi research se enfocó en el desarrollo de negocios de Japón en la posguerra en la estructuración de las empresas los procesos la recuperación posguerra fueron mis principales motivos para estudiar en Japón el know-how que Japón obtuvo durante todo ese tiempo y cómo logró ese proceso y llegar a la situación en la que están ahorita este es muy importante conocerlo y al mismo tiempo enfoqué el impacto de la banca en el desarrollo económico el trabajo que hacen y que se realiza a través de llevar el dinero desde el gobierno desde distintas fuentes a través de los bancos hacia las empresas que se están desarrollando y a través de los mercados nacionales y en términos de negocios internacionales Japón es un partner muy importante para la región especialmente en Latinoamérica es uno de los partners más grandes creo que todavía podemos desarrollar muchísimo más este Nicaragua muchos países de Centroamérica envían un básico café y algunos otros este productos básicos yo creo que todavía podemos trabajar mucho más con ellos y desarrollar más nuestras relaciones económicas muy interesante Carla muchas muchas gracias como cada uno de ustedes de de distinta forma fue llegando a Japón adelante Mauricio está en mudo Mauricio hice mi pregrado soy civil industrial inscribido civil industrial de la Universidad de Chile y siempre tuve mucho interés en el área económica en economía y sabía que quería ser un programa en economía me titulé en el 2002 2003 y desde ahí que siempre estuve preparando y buscando dónde poder hacer mi pregrado pasaron varios años hasta el 2009 y logré llegar a Japón o sea en el pregrado en Kioto sin embargo antes de eso tuve la oportunidad de tener una beca deportiva en Japón estuve dos años en la Universidad de Budo en la área de Bushido de Camino de Guerrero como deportista destacado en Chile en Judo tuve la oportunidad de estar becado en Japón y me enamoré de Japón me di cuenta que yo lo único que sabía que no quería estudiar en Estados Unidos cuando terminé mi carrera en lo mismo que Erick cuando terminé mi carrera de pregrado sabía que no quería ir a Chicago etcétera cualquier universidad tradicional estaba en búsqueda de una universidad heterodoxa como se dice no tradicional que puede ir más profundo a los temas económicos de fondo a los temas más más de desarrollo económico pero más más de fondo entonces cuando tuve la oportunidad de vivir en Japón dos años en esta beca deportiva me empapé más de la cultura y me di cuenta y generé los contactos para poder postular a la beca de manera que conocí un profesor muy importante en el área y hasta el día de hoy mi amigo y y tú le damos a la beca sabiendo con qué profesor me requiere ser mejor muy interesante Mauricio muchas gracias seguimos con Kenji Wakao bueno qué motivó para ir a estudiar en Japón bueno yo vengo de un de estudiar mi pregrado en ingeniería agroindustrial aquí en la Politécnica Nacional de Quito y yo ya estaba trabajando en temas de consultoría de gestión empresarial y bueno entre lo que uno estudia en el pregrado dentro de una ingeniería industrial y en lo que yo trabajaba pues hay muchos conceptos que son japoneses tipo el kaizen que los pokayokes que las 5S que las mudas ya hay un que llenan de palabras japonesas que que no es que es por una razón ¿no? y es porque en 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 Japón pues se ha desarrollado muchos de de los conceptos de de productividad y ayuda a la productividad al incremento de la productividad y a la gestión empresarial en general ¿no? entonces hacía sentido estudiar un posgrado pues en en ese país ¿no? mucho más cuando uno se entera ya de la beca y los beneficios que tiene ¿no? la beca es una de las para mí es la mejor beca del mundo ¿no? porque aparte de pagarte pues toda la universidad te decimos un estipendio con el cual alcanzas a vivir relativamente cómodo en Japón un país que es carísimo y y y sin necesidad de trabajar ¿no? entonces habiendo pues el el tema el medio que es la beca que es excelente pues era el camino a seguir para mí ¿no? Muy bien Kenji muchas gracias por compartirnos ahora yo les platico rápidamente de mi historia de por qué terminé estudiando posgrado en Japón mi historia con Japón inicio en los ochentas desde que estudié yo la preparatoria en el liceo mexicano-japonés ahí inició mi relación con con Japón todo la introducción a la cultura a compañeros descendientes japoneses a los nikeis y tuve la oportunidad de viajar en la preparatoria en un intercambio a Japón y me enamoré del país tenía yo pues que serían 19-20 años y ahí decidí que tenía que regresar algún día estudiando trabajando de alguna forma y estando en el liceo me mentiré me enteré que había becas de posgrado y desde entonces empecé a investigar fui enterándome de que había que hacer obviamente tenía yo que tener mi licenciatura y fue así como inició mi camino de búsqueda de la beca estudiar relaciones internacionales en el ITAM la titulación la tesis para obtener licenciatura fue sobre Japón un poco de lo que comentaba Carla esa relación entre la inversión extranjera directa el comercio la ayuda oficial al desarrollo como tan inteligentemente lo hacen los japoneses en los países a los que quiere invertir con quien quiere tener una relación económica y pues eso todavía hizo que mi idea sobre irme a estudiar a Japón fuera la correcta hasta que pues me dieron la beca y fue una una gran decisión una gran gran beca como lo comentaba Kenji Wakao cuando te dicen te van a ir a pagar para irte a estudiar pues bueno que maravilla ¿no? este así es así es esta beca pues bueno sigamos adelante con la siguiente pregunta que es comparte el impacto que ha tenido en tu vida profesional tus estudios en Japón ¿cómo se ven reflejados tus conocimientos de negocios comercio y otros relacionados en tu área de trabajo? Adelante Eric gracias Itlali a ver después de regresar después de terminar mis estudios de posgrado de maestría estuve trabajando en una empresa consultora en Alemania entonces yo creo que el graduarse de una universidad de rango internacional pues le abre a uno el mercado internacional ¿no? ese es el primer primer gran detalle cuando regreso al país la organización que primero que primero me contrata para una consultoría bastante como casi un año es YICA entonces desde el puro principio como que siembra una semilla profesional en uno que si uno la sabe aprovechar pues uno empieza a crecer a lo interno ¿verdad? eso de forma muy genérica de forma muy precisa tengo que decir algo muy relacionado con lo que dije al principio y que Mauricio también repitió es que de forma muy general digamos mi trabajo me demanda a mí escribir mucho reportes informes investigaciones y cuando está haciendo uno las referencias pues siempre se da cuenta que todo el mundo hace las mismas referencias a las investigaciones europeas o occidentales ¿no? entonces uno siempre queda con esa duda de que estarán investigando en Japón y busca uno alternativas al pensamiento tradicional ¿no? después podría también decir que es clave es clave para nosotros traer negocios a Costa Rica como parte de la inversión extranjera directa ¿verdad? que ya lo mencionó Carly lo mencionaste tú también creo que por ahí podríamos decir que ayudamos a los japoneses a las pocas las pocas misiones que han habido aquí la embajada y Costa Rica no tiene oficina de Yetro la embajada y nosotros como profesionales ¿no? de todos los niveles les ayudamos a los japoneses para que no haya un choque cultural tan fuerte ¿verdad? entonces creo que eso ha impactado mucho ¿no? me ha puesto en un nivel en un nivel alto en el país ¿verdad? y es algo que aprecio mucho también muchas gracias Eric seguimos con Carla muchas gracias en mi caso el impacto ha sido directo relacionado a mi enfoque de especialización o sea he trabajado en banca toda mi vida profesional el conocimiento de nuevas y mejores prácticas en banca en Japón me ha dado una perspectiva amplia de la industria estudié en Japón hice análisis de cómo se ha desarrollado tanto en Japón la banca nacional regional cómo se estructura cómo se desarrolló también en China en India en Corea estar ahí me dio la oportunidad de realmente estudiar este este sector ¿verdad? de la economía esto me ha dado una perspectiva amplia en muchas ocasiones he usado los estándares de los servicios de la banca en Japón servicios alternos como los con BINIS los ATEMAS en mis decisiones y recomendaciones siendo parte de un equipo de decisión en distintas instituciones la verdad es que ahora esperamos que todo sea sencillo en una app ya hacemos las transacciones ya hacemos todo muy fácil este y esperamos que los ATMs inteligentes nos resulten que si no el FinTech pero esto ha sido un proceso bastante lento en la TAM el COVID potenció la implementación de estos medios alternos y nos pasó de la caja que todo el mundo tenía que ir a la caja del banco o a un ATM con serias limitaciones y que mucha gente no podía simplemente utilizar estos servicios por los límites por los conocimientos pero ahora todos tenemos una aplicación entonces todo esto tiene que ver con las inversiones que se han hecho en nuestros países en banca y como referencia en Japón esto es muy normal desde hace mucho tiempo desde hace décadas puedes hacer un montón de cosas en el ATM puedes desde o en un conbini puedes pagar el agua la renta comprar un ticket de concierto reserva de aviones un montón de otras cosas que son servicios alternos que ahora lo vemos normal o cada uno de nuestros países va trabajando hacia esos niveles de servicios pero realmente Japón me ha ayudado bastante y estudios en Japón me han ayudado bastante como referencia para mejores prácticas en el sector en el que estoy trabajando Muy interesante Carla muchas gracias seguimos con Mauricio Mora muchas gracias el impacto de la beca en mi vida lo voy a separar en tres puntos muy concretos mi primer punto es inmediatamente cuando llegué a Chile encontré trabajo después de un parrón en un concluido en un concluido japonés lo más relevante es lo que es minería trabajé cuatro años en el J.E. clínico online que es la dueña de un proyecto relevante en Chile en un concreto llamado Cacerones ese fue como el primer impacto y fue básicamente relacionado con mi tesis en mi tesis en su yo escribí en mi economía como dije y mi tesis de productividad aplicada un modelo de desarrollo económico que demostré para Chile pasado en muchos principios que están en mi tesis logré generar un modelo económico de productividad para la gran minería compleja para la gran minería cuando tiene leyes demasiado bajas que se requiere tener alta productividad y así en resumen mi primer impacto fue haber trabajado directo con Japón una empresa japonesa en la gran minería que es la que hasta el día de hoy me sirvo desarrollando posterior a eso de una forma inmediata o sea después de cuatro años desarrollar con mi visión más personal empresarial y logramos generar un modelo para la que tiene minería y creamos el grupo Latam Investment Group que es el modelo de inversión y eso también está relacionado mucho en principio japoneses a todo lo que viene en Japón siguiendo la misma línea básicamente y ahora posterior ya viene la tercera fase que es la fase de una relación más de largo plazo profundo y tal vez de negocio y de cooperación con Japón la cual todos los metales que vivían porque Japón es experto en cosas que nosotros no sabemos por ejemplo separación de algunos tipos de metales preciosos y problemáticas que la pequeña minería en Latinoamérica completa tiene estoy hablando por Chile estoy hablando por todo lo que está ocurriendo en la pequeña inmérito falta de mercado etcétera hoy día después de varios años de inversión hemos logrado ya estar con varios clientes trabajando operando y en algunos procesando pero procesando a niveles no elevados de alto valor pero sí logrando montar en distintos países y siempre tuve la visión de poder lograr ese sinércoles con Japón todo lo que estamos haciendo que este producto se vaya a Japón que Japón se haya comprado municipal que Japón es un gasto principal y la verdad es que por tiempo por el día a día y por la minería me tuve que cambiar al norte y vivir hace ya varios años y he dejado un poco de la sección a las reuniones que como asociado invitan a la embajada pero pienso poder retomar esa relación y poder lograr digamos que esta tercera fase sea de mucho producto y que sea de mucho para Japón y todo lo que estamos haciendo poder aportar con el área de desarrollo que debería ser un liderazgo muchas gracias Mauricio interesante todo esto de la industria de la minería adelante Kenji Iwakao bueno cuál ha sido el impacto que ha tenido la beca en mi vida profesional en primer lugar pues hay uno que es apenas regresas al país o vas a cualquier otro sitio conseguir un trabajo con un currículum que dice que te graduaste o estudiaste un posgrado en una universidad japonesa pues pesa bastante entonces creo que gracias a la beca para mí fue relativamente fácil encontrar un buen trabajo en mi país de origen y bueno en un sentido más práctico yo pues he usado a diario en mi trabajo pues muchos de los métodos hablo de métodos estadísticos que yo usaba mucho en mi investigación en la universidad allá en Japón en una época en que no había todavía tanto hype de la ciencia de datos entonces eso pues fue una herramienta que nos permitió desempeñarnos de una muy buena manera en mi trabajo actual también la beca lo que te da es o el estudiar en Japón pues te da como una visión del futuro el Japón en sí es una ventana al futuro para mí y más allá por el aspecto tecnológico y todo que ya lo han hablado en otra charla el día de hoy hablo de una ventana al futuro en el aspecto de hacia dónde van las sociedades a pesar de que la cultura es distinta hay muchos puntos en común que nos dicen que muchos de los países incluidos nuestros países en Latinoamérica van a llegar a parecerse a Japón en cosas como por ejemplo en el comportamiento del consumidor en la industria en la que estoy yo de las telecomunicaciones cuando yo estudiaba allá veía que la gente usaba en el celular y mandaban emojis no estaba tan de moda entonces uno decía cómo pueden comunicarse así se mandan dibujitos y hoy por hoy todo es meme entonces eso habla mucho de las preferencias de la gente de cómo se comporta tus potenciales clientes cuáles son los servicios que más le interesan y le van a seguir interesando a futuro entonces hacia dónde tienen que dirigirse las empresas para ganar mercado en su país ¿no? entonces yo veo Japón y veo allá allá vamos entonces es una buena brújula ¿no? y también en aspectos que tiene su aspecto bueno y malo otro tema es el envejecimiento de la población que Japón lo viene viendo desde hace ya algunos años estas pirámides invertidas de la población que te cambian la realidad de la sociedad entonces de pronto tienes gente de la tercera edad que son consumidores netos que tienes que venderles a ellos y también deben mantenerse productivos más al final de sus vidas por ejemplo entonces Japón ya viene con servicios y productos dirigidos a esa población que yo cuando estudiaba ahí pues lo veía el tema de hacer pues todos los negocios accesibles servicios que son específicamente para gente de la tercera edad que sean fáciles de acceder a pesar de que sean por ejemplo un tema de tecnología que la visión tradicional es que la gente de la tercera edad pues no es muy afín a la tecnología entonces tratar de romper esos mitos pues es algo que hoy por hoy ya tenemos que ver cómo lo hacemos en Latinoamérica entonces Japón ya lo ha hecho ya lo está haciendo entonces es un mensaje para todos y y verlo eso en el campo mientras tú vives allá es diferente a verlo en los titulares ¿no? que tú tienes pues una visión pues muy muy limitada ¿no? y por último pues un poco lo que decía Eric ¿no? el globalizarse ¿no? porque tú cuando vas a estudiar en Japón no es que estudias solo con japoneses estudias con gente de todo el mundo y particularmente en un campo como el mío que es más de las humanidades pues aprendes mucho de las otras culturas y y te abre la mente ¿no? entonces te abre a que tú entras a un mercado laboral ya no solo de Latinoamérica ya no solo de tu país sino global igual tus clientes son globales tus proveedores son globales y en definitiva pues el mundo se te hace mucho más pequeño ¿no? y y es por eso también que estamos acá ¿no? estamos en una sesión pues de varios países y y yo le siento es como tenerles aquí codeándonos ¿no? eso es lo que podría decir yo muchas gracias Kenji sí y trajiste a la mesa a este panel que se ha manejado en otros paneles lo de la multiculturalidad que Japón nos beneficia también con eso ¿no? y yo quisiera desde mi perspectiva esa fue una de las mayores riquezas una de tantas el haber estudiado en Japón que llegamos a estudiar depende obviamente de la universidad hay universidades hay universidades más internacionales que otras a mí me tocó llegar a una muy internacional la ciudad de Kobe y bueno el dormitorio donde llegamos a vivir y donde yo llegué a vivir era una torre de Babel era este había ustedes nombran una persona de algún país del mundo y ahí había alguien viviendo ¿no? asiáticos chinos coreanos este de Laos de Cambodia de Myanmar cosa que jamás he vuelto a conocer ¿no? solo ahí en el dormitorio y en la universidad de Irán de Siria de Israel este latinoamericanos también tuve la fortuna de que hubiera muchos latinoamericanos en la universidad varios mexicanos grandes amigos y pues eso fue una gran riqueza nos hicimos multiculturales aprendimos a convivir con otras culturas y otra de los grandes impactos que tuvo en mi vida profesional pues fue que mi maestría mi tesis de maestría fue sobre las posibilidades de un acuerdo de asociación económica México-Japón porque yo estuve por ahí del 2000 al 2003 y apenas se vislumbraba la posibilidad de que se firmara este acuerdo y en mi tesis yo mi hipótesis o bueno lo que yo decidía al final de mi tesis lo que yo concluía era que sí era viable porque eran economías muy complementarias y me dio mucho gusto cuando finalmente se firmó el tratado y pues bueno México y Japón grandes socios comerciales inversionistas también Japón y México y bueno también de lo que por ahí comentaba Kenji Wakao de lo que implicó el Kaizen el el ser perfeccionistas el Total Quality Management también hoy en día aplicado a a todo lo que uno hace que todo es perfectible siempre podemos ser mejores y eso pues lo aprendimos se nos tatuó en Japón gracias sí Carla adelante estás en mute sí gracias yo solo quería comentar que debido a que soy de Nicaragua es un país muy chiquito solo hay una beca al año entonces a mí me pasó lo contrario o sea la gente no sabía dónde estaba Nicaragua ni si existía había un muchacho que había llegado hace varios años y le le decían de que el país no existía que estaba mintiendo de que entonces yo llegué a confirmar que sí estamos y de las primeras cosas que aprendí en japonés puede escribir exactamente dónde está Nicaragua estamos en América de Norteamérica va para más para abajo de Japón arriba de Costa Rica ahí tenemos el Caribe tenemos el Pacífico eso aprendí entonces también podemos vivir la experiencia de las dos cosas en mi caso el chiquito todo el mundo sabe dónde queda México y la experiencia de mis compañeros mexicanos fue completamente diferente porque hay una referencia que el tequila que los tacos pero realmente nos ayuda también a desenvolvernos a conocer otras personas y a representar nuestro país porque ahí era yo soy Carla de Nicaragua y es Itlalí de México es la otra persona de Chile y así así y así empezaba como que fuera el apellido y era muy interesante conocer otras personas y explicarles qué tanto ellos querían también conocer de nosotros interesante Carla muchas gracias estuviste en Sofía ¿verdad? que es una universidad bastante internacional Sí, estuve en Sofía los primeros seis meses sí estuve en la universidad de Tokio Gaikoku que es la universidad de estudios de lenguas internacionales ahí es más japoneses y donde la gente queda en las afueras de Tokio y ahí sí las personas están aprendiendo español entonces ahí sí los chicos se nos acercaban a nosotros el grupito que aprende japonés y los chicos japoneses se nos acercaban a nosotros para aprender español o inglés o sueco o cualquier otro idioma que del grupo de nosotros Muy interesante Carla muchísimas gracias por tu aportación Bueno pues vamos a seguir adelante que tenemos límite de tiempo la verdad es que nos encantaría seguir platicando de mil cosas pero tenemos que seguir con la agenda Vamos con la con la tercera pregunta y es ¿qué hace falta explorar en sus áreas de desarrollo profesional que representa un área de oportunidad para futuros latinoamericanos que quieren realizar estudios en Japón y cómo esto podría beneficiar a su país y o el resto de Latinoamérica adelante Eric Gracias para mí es muy claro yo tengo muy claro el punto por la relación que tengo tan fuerte con la embajada de Japón y por la relación tan fuerte que tengo con los exbecarios de Japón y el hecho de que en Costa Rica no haya una oficina de Yetro nosotros tenemos muchas ganas de crear una cámara que se llamaría Cámara de Negocios Tico Japonesa o Tico Nipona para generar yo no sé si ustedes saben Costa Rica recibe muchísima inversión extranjera directa específicamente en las dos cadenas de valor internacionales en las que Costa Rica participa yo estuve asesorando al gobierno en el tema de crear un hub de ciencias de la vida hay hay a ver de forma genérica hay muchas empresas transnacionales japonesas grandes en Costa Rica puedo pensar en 10 o en 12 no sé Panasonic Toyota pero también hay empresas transnacionales japonesas en el área de ciencias de la vida hay una empresa muy conocida que se llama Terumo entonces yo creo que crear esta cámara Tico Nipona podría desarrollar mucho más la inversión extranjera directa en Costa Rica de forma muy genérica de forma muy específica la industria de ciencias de la vida hay una única empresa que ha registrado no menos de 16 patentes es una industria muy intensiva en conocimiento ¿verdad? en I más D más I entonces a mí realmente como presidente de la asociación como representante de los becarios me encantaría desarrollar esa oportunidad porque es una oportunidad grande primero para el país y segundo para todos los ex becarios que regresan que ya están estudiando nosotros enviamos aproximadamente unos 5 becarios al año en 5 tipos de becas diferentes que tiene la embajada entonces eso sería una oportunidad de oro para todos los que están regresando muchas gracias Eric seguimos adelante con Carla ok en mi caso las oportunidades profesionales en el área de finanzas son extensas desde Fintech que ha tomado mucha potencia en los últimos años a bancos completamente en línea mejores prácticas los temas de seguridad el uso de inteligencia artificial las transacciones internacionales de pago todo lo que tiene que ver con dinero es muy seco negocios internacionales banca dinero en los últimos años hemos vivido cambios que apenas están empezando y que nosotros como latinos podemos ser agentes de cambio no solo usuarios pasivos los estudios de Japón nuestras perspectivas nuestras experiencias de vida son muy importantes para el desarrollo de este enfoque dentro de nuestros países y en las regiones la verdad es que sí creo de que Latinoamérica tiene mucho que ofrecer y todos nosotros tenemos mucho que ofrecer en esta área de finanzas tenemos mucho conocimiento en que hemos logrado desarrollar en el día a día y en el desarrollo de nuestros de la economía de nuestros países y que podemos aprender bastante de Japón y es continuar con el desarrollo de las fintechs en nuestros países que han crecido bastante en Chile en Argentina en Costa Rica en México también y ser los agentes del cambio de ahora en adelante Muy bien Carla muchas gracias esto del fintech que es sumamente importante hoy en día la innovación la tecnología adelante Mauricio Bueno a la pregunta ¿qué falta explorar? voy a también separarlo pero en dos temas una gran oportunidad para todos los futuros estudiantes que quieran de Latinoamérica quieran irse a Japón en el área económica principalmente lo voy a separar principalmente del área de estudio y en el área que hoy día me desempeño a nivel laboral en el área de estudio económico la gran oportunidad es introducirse a Japón en el área más económica dura heterodoxa de aprendizaje de cosas que no son que no son que no están en otros países hay mucha economía dura de desarrollo para entendimiento de problemas estructurales reales de nuestros países en Latinoamérica esa es una gran distinción una gran oportunidad para quienes quieran irse a estudiar a Japón que pueden hacer una apuesta real en una tesis en un libro aplicado a su país básicamente yo así lo hice con mi tesis en segundo lugar en el área laboral que es la pequeña minería la oportunidad está en lo que es las relaciones de inversión y comercio tal cual como decía Eric generar mayor inversión directa o no directa también pero me refiero no solo en las áreas tradicionales de gran minería u otras áreas de construcción sino que también existe una gran posibilidad de desarrollo para Latinoamérica en base hacia cuáles son los usos de los metales cuáles son las industrias que se pueden generar y generar inversión y relación internacional para que a través de la pequeña minería también se puede lograr desarrollo económico y grandes rentabilidades para todos Muchas gracias Mauricio adelante Kenji Bueno acerca de las áreas de desarrollo profesional en el campo en el que estoy yo que es telecomunicaciones pues hay mucho en la parte técnica más obvio pues el desarrollo en las tecnologías de la comunicación pues es infinito las posibilidades que hay cómo hacer las comunicaciones más rápidas más eficientes usando menos energía que lleguen a más lugares etcétera 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 en la parte técnica sin embargo asociado a esto hay un aspecto que no es muy hablado pero es muy importante que es cómo monetizar estos desarrollos está bien que tú puedas descargar una película que antes te tomaba cinco horas pero ahora la descargas en cinco segundos pero cómo ganas de eso cómo 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 más rentable tu empresa con eso por ejemplo entonces en la monetización de las nuevas tecnologías pienso que es un un campo relativamente inexplorado y que sí merece su buena porción de investigación aplicando un poco más dentro de este campo de telecomunicaciones a la realidad latinoamericana pues nuestra región pues lamentablemente está entre las las menos conectadas del mundo todavía tenemos pues un gran porcentaje de la población que no tiene acceso a a internet que no tiene acceso a siquiera servicios básicos entonces el el investigar cómo hacer que sea atractivo dar estos accesos conectar a estas personas y cómo hacer que cada vez más latinoamérica pues se suba al tren de la modernización pues pienso que da lugar a muchas ideas para investigar y muchas de ellas pues en Japón es el lugar más adecuado para hacerlo y bueno también si tú hablabas del TPP en el caso de Ecuador por ejemplo está en la intención en el trámite de poder ingresar al TPP de igual manera entonces aquí no hay mucha inversión japonesa todavía comparando con los otros países de latinoamérica entonces el crecimiento también de la relación comercial entre nuestros países y el Ecuador también es algo que tiene mucho potencial para gente que ha ido a estudiar a Japón y regresa a sus países pues es un campo de inversión de empleo y de desarrollo que puede resultar a la larga muy atractivo muchos exbecarios muchos de los nuestros pues veo en todos los países pues trabajan o en una empresa japonesa o un negocio que tiene relación con Japón y es muy positivo porque a la vez pues también estamos generando crecimiento en las economías locales entonces es una manera también muy práctica muy directa muy dirigida a los a los becarios pues que serán a la postre pues exbecarios y el mejor recurso humano para emplearse en este tipo de iniciativas ¿no? Muy bien Kenji muchas gracias ahora un poco sobre lo que yo pienso que hace falta explorar en las áreas de desarrollo profesional pues estamos ante una coyuntura mundial súper interesante que es la reconfiguración de las cadenas de valor y del comercio internacional estamos ante pues si no ciertos proteccionismos ¿no? como lo que se vio con Trump y con la salida de este del Reino Unido de la Unión Europea pero bueno el COVID vino a a tambalear y a y a disrupcionar las cadenas de valor y estamos escuchando hoy en día una un nuevo término que no es nuevo pero es lo que se viene ahora ¿no? el famoso nearshoring y eso nos trae una gran ventaja a todos los países latinoamericanos ¿por qué? porque las empresas que estaban japonesas o chinas o coreanas que estaban ubicadas pues puede ser que en la misma China continental se van a acercar ya lo están haciendo se están acercando a sus mercados finales y pues bueno por ser latinoamérica estamos en el mismo continente cerca de uno de los mercados más grandes del mundo y latinoamérica pues es un gran mercado también latinoamérica y el caribe tenemos también varios compañeros del caribe ¿no? de Cuba de República Dominicana que han dado su también su testimonio entonces ahí hay un gran punto de exploración y es como en las empresas pues ecuatorianas nicaragüenses costarricenses de Chile también mexicanas se van a integrar a esas cadenas de valor de estas empresas japonesas en particular que están ya están muchas en muchos de estos países pero están viniendo más entonces ahí hay que ponerse las pilas y pues ser emprendedores ya que estamos hablando de comercio y negocios emprender y o ser ese ese puente entre entre pues los 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 propios de nuestra propia nacionalidad y los japoneses para que se haga posible este esta integración de de empresas de nuestros países junto con las las japonesas ese sería una de mis comentarios y pues bueno seguimos con la siguiente pregunta número cuatro brevemente en unos dos minutos máximo cuáles serían sus recomendaciones clave para que los jóvenes latinoamericanos y futuros postulantes de las mecas mext que consideran ustedes como un factor importante para el momento de su aplicación que les hubiera gustado a ustedes que les dijeran a ver Eric este Carla Mauricio Kenji esto lo tienes que aplicar para tu beca para cuando estás postulándote a la beca adelante Eric gracias y claro y bueno lo primero que les diría es que no juzguen las universidades de Japón por los criterios latinos que tenemos son demasiadas universidades y dan muchas oportunidades para investigar muchas áreas y muchos temas entonces que se enfoquen en lo que realmente les gusta lo que les divierte desde el punto de vista de investigación esa es el primer gran la primera gran recomendación y la segunda gran recomendación que me gustaría que alguien me contradijera es que llegando allá nomás encuentren la asociación de la comunidad de latinos para tener una red de apoyo donde 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 contar verdad donde donde sentirse en casa porque culturalmente somos muy diferentes esas serían mis dos recomendaciones claves y puntuales muchas gracias eric adelante carla en mi caso lo primero que mi primera recomendación sería que es necesario que entiendan bien cuál es el tema de investigación y cómo este aporta a su país y a Japón para la embajada es muy importante que nuestro tema de investigación esté bien documentado que esté bien preparado y que se enfoque qué es lo que nosotros vamos a aprender a Japón y qué es lo que esto aportará a nuestros países lo segundo es que investigar bien cuáles son las universidades laboratorios profesores que tienen un tema de investigación similar y que esté de acorde a su nivel de japonés también hay muchas universidades que ofrecen programas de posgrado en inglés que no es un límite claro si no hablas inglés ya es muchísimo más difícil Sofía la universidad en la que yo estudié también ofrece programas de posgrados y programas de pregrado en inglés y hay muchas otras universidades que también ofrecen estos programas tercero es sin miedo al éxito aplica hoy si no lo obtienes este año mejora tu tema de investigación ve dónde fallaste y vuelves a aplicar el siguiente año mientras tengas menores mientras sea menor de 34 años tú continúas mejora no tomes el no tú continúa continúa investigando mejora tu plan escoge otra universidad tal vez otro profesor y vuelve a aplicar cuarto es que la beca no es otorgada a Juan o a María es otorgada al país y somos representantes del país mientras estemos en Japón algunos días serán fáciles todo será color de rosas todo es nuevo todo es bonito todo es extravante otros días extrañaremos a nuestras familias estaremos lejos no hay tortillas ni frijoles ni tacos ni arepa no hay eso es normal los amigos ya sean otros becarios latinos o de otros continentes o japoneses son muy importantes y son relaciones que durarán por el resto de nuestras vidas la experiencia de estudiar en Japón es más que los libros y será tu segundo hogar siempre vamos a dejar una partecita de nosotros en Japón muy cierto Carla muchísimas gracias adelante Mauricio bueno increíble todo lo que comentó Carla ayer y creo que entre los dos ya dijeron todo no hay mucho más que agregar sin embargo yo voy a agregar un pequeño tip más no voy a volver a repetir los mismos consejos porque está muy bien estructurado sin embargo como todos saben cuando se postula hay por ejemplo en el caso de Chile 100 postulantes y cada país tiene su cuota entonces mi consejo para los futuros postulantes es la seguridad seguridad en sí mismo y el compromiso de que lo que están diciendo viene de lo más profundo de su ser de su corazón y tiene el compromiso real de que lo que están diciendo lo van a hacer y que cuando vuelvan van a pertenecer a nuestras asociaciones vamos a generar sinergia vamos a poder seguir avanzando ya cuando se genera ese compromiso porque generalmente de los 100 quedan 17 reseleccionados y después quedan 6 entonces de esos 17 es la trayecta personal la que la que decide estos 10 17 dependiendo de cada país no sé cómo funcionan los otros países pero en Chile alrededor de 10 a 17 20 personas quedan preseleccionados y después quedan 6 entonces en ese contexto el cómo se expresa el cómo genera la confianza y la seguridad en sí mismo es fundamental y el compromiso de que lo que está diciendo es lo que realmente va a hacer y lo va a cumplir y va a volver exitoso ese es como un tipo tal vez secundario respecto a lo que decía Carla y Eric pero básicamente desde mi persona que ese sería importante que lo conocían muchas gracias Mauricio también muy valiosos los comentarios adelante Kenji que bueno que no queda mucho tiempo porque ya han dicho muchas cosas y me dejan muy poco para agregar realmente de acuerdo con todo lo que dicen Eric Carla Mauricio yo solo enfatizaría en que a la gente que está interesada en postular en que deben tener sus metas bien claras al menos para ir a la beca de posgrado y estudiante de investigación ustedes van a entrar a un entorno académico y se pongan bien en el plan de sinceridad con uno mismo de decir si la academia es para ti o no ya sea que después te quedes trabajando en la academia por el resto de tu vida o pases como lo hemos hecho nosotros a un mundo más empresarial esa etapa de tu vida en la beca en la beca Mombusho pues es netamente académica entonces si tu intención es ir a Japón porque te gusta los paisajes te gusta el anime te gusta el manga o alguna cosa de esas pues puedes ir de turismo en cualquier momento pero no vale la pena quemarte las pestañas como decimos acá en Ecuador estudiando hasta altas horas de la noche hasta el día siguiente aguantar a tu supervisor aguantar inclusive un clima distinto por un gusto que tu puedes darte con una gira de turismo por ejemplo entonces es tener la sinceridad con uno mismo lo que dice Mauricio me parece muy 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 importante entonces todo para mi todo aparte de tener sus objetivos claros sus metas claras de ahí todo va fácil y el otro punto es como decía Carla pues la la persistencia no no sé cómo serán esos países pero al menos en el Ecuador la mayoría de los becarios se han ido en el segundo intento en adelante yo personalmente saqué la beca en el segundo intento entonces hay que persistir mientras cumplan con los requisitos denle ahí muy bien Kenji muchísimas gracias muy pertinentes esos comentarios yo agregaría después de de ustedes cuatro sería repetiría porque me parece muy muy importante lo que decía Carla el proyecto tiene que estar clarito lo más claro posible tenerse irse con la idea porque a mí me sirvió mucho casi casi vislumbrar el programa de estudios que que quieren para ustedes y el tema que van a desarrollar dentro de lo que cabe a veces no es posible pero lo que más se pueda prepararse he escuchado a muchos que dicen que no serían nada de Japón y pues el shock cultural es fuertísimo cuando no se conoce nada de Japón conociéndolo como en mi caso viene la rueda de la fortuna del shock cultural que es maravilloso al principio después tienes de bajada cuando vas extrañando a la familia y los tacos y etcétera entonces para amortiguar un poco ese shock cultural pues hay que estudiar prepararse bastante sobre qué esperar al llegar allá y aprendan japonés aunque estén en un ambiente multicultural o bicultural en mi caso la universidad de Kobe ofrece posgrados en inglés las dos cosas teníamos clases en japonés y otras en inglés y entonces esforzarse a dominar el japonés regresar con el japonés dominado tecnicismos y demás porque después al regresar a México pues sí o a sus países les da un gran plus competitivo una gran ventaja competitiva además de regresar con un grado en japón pues dominar el idioma bueno se exponencia su su competitividad en estos nuevos mercados nada más sería no luchar en contra de las diferencias culturales sino pues respetarlas ¿no? y disfrutarlas esa sería mi principal recomendación para los que se quiera postular y pues no darse por vencidos como todos los han comentado muchas gracias pues seguimos adelante con la no pues creo que ya sería esta era la cuarta pregunta y bueno en general dirigida a los panelistas en este caso ahora vamos a pasar a las preguntas que nos han han hecho quienes nos han hecho el favor de acompañarnos en el Zoom hay varias preguntas en chat y creo que también en Facebook Live no sé si también nos han hecho preguntas ahí y voy a ver quién es estas preguntas que están aquí en el chat y tengo aquí una sobre a ver la voy a hacer en general y quien quiera contestarla adelante obviamente el área de economía y negocios es un área que se ha visto forzada la transformación digital y sobre todo a trabajo híbrido esto es representado en inversión para los corporativos para los bancos de desarrollo y los think tanks cómo afrontó Latinoamérica estos retos u oportunidades quien la quiere contestar este es el cambio digital y los esquemas híbridos creo que está un poquito más relacionado con el área de Carla pero si Carla no me da la palabra si que yo contesto yo un poco adelante Mauricio dale dale por favor en lo que es la digitalización básicamente los procesos digitales de las empresas hoy en día existen incluso en varios países de Latinoamérica un concepto nuevo de empresa llamada unicornio y tenemos casos en Colombia tenemos casos en México tenemos casos en Chile son empresas que están completamente digitalizadas y generan un boom en cuanto a su capital accionario que básicamente exigen tener cuando se apertura en la era digital mínimo de un billón de dólares de entrada dura digamos de capital y en ese contexto digamos yo les quiero comentar que cualquier idea puede transformarse en una tremenda boom digital o sea solamente depende de ti depende de tu persistencia depende incluso en la minería nosotros estamos trabajando justamente en la digitalización de la capital de un completo en toda latinoamérica y eso significa generar todos los procesos automatizados que se puede hacer todo a través de celular tanto los procesos productivos en la mina en la planta los procesos de inversión los procesos de comercialización todo puede estar digitalizado y lograr digamos que esta nueva era digital entre a los distintos rubros industriales que tienen todo nuestro país es posible y ese cualquier tema de interés de negocio o de estudio puede de alguna manera vincularse a las nuevas tecnologías digitales no solo en el banking que como lo más conocido muchas cosas que hoy en día ya están digitalizadas cualquier tipo de negocio puede transformarse en una plataforma digital así como facebook google nacieron en o como se llama steve job que crearon todo esto en una pieza de cuatro paredes con una hoja de un lápiz de todo eso sin ningún peso luego se transformaron en multinacionales que lograron estar completamente digitalizados y valorizar su empresa eso sería mi aporte respecto a eso muchas gracias mauricio quisieras agregar algo carla si en este caso yo estuve muy relacionada con todo este proceso de digitalización en las distintas instituciones que he trabajado fue un shock desde el momento en el que yo decía no hombre la gente puede trabajar desde cualquier lado si ya le estás dando laptops las empresas no querían comprar laptops porque no sé pensaban que nos las íbamos a robar no sé si es algo en latinoamérica o en algún otro lado pero nadie quería que te llevaras la laptop hay muchos límites en latinoamérica con respecto a la digitalización la seguridad yo parte de mi especialización de finanzas es data es seguridad de datos todo esto lo tenemos que tomar en cuenta entonces muchas empresas muchos empresarios estaban reacios a esto y después vino el COVID y los obligó todo lo que logramos hasta ese momento que todavía no querían vino COVID y obligó a muchas empresas la gente a trabajar desde la casa y se vio que podemos trabajar desde la casa y se vieron muchas mejoras también en los servicios que tenemos en latinoamérica mejoras en los servicios de internet que tenemos en nuestros hogares la percepción que también nosotros tenemos que tener dentro de la seguridad de nuestros hogares en la estabilidad del internet la estabilidad del servicio eléctrico todas estas cosas que también nosotros como profesionales tenemos que estar conscientes y en Japón también sucedió lo mismo en Japón también la gente estaba acostumbrada a ir a la oficina trabajar desde ahí y hacer todo y la casa era la casa después vino el COVID y ya muchas empresas también hicieron esta separación que ahora muchas personas trabajan desde la casa se vio de que la gente trabaja bien trabaja hasta mejor desde la casa hay muchos estudios con referencia a este tema entonces ambas regiones Japón y nuestros países han cambiado las perspectivas del trabajo híbrido nos ayuda bastante también a tener flexibilidad de que si ahora tú trabajas más en los tiempos de Japón un tiempo en el que yo trabajaba más en tiempos de Europa o en tiempos de África entonces como lo estaba desde la casa lo podía hacer igual pues ahora la gente que está en Japón también desde la casa podemos hacer negocios y que nuestros horarios se combinen y no tener ese gran gap que en otra época teníamos en el momento de hacer negocios muchas gracias Carla así es el COVID y todo el avance en la digitalización ha sido mucho más intenso tras la pandemia aquí hay otra pregunta que nos hacen para Mauricio Mora y es ¿cuáles son las principales ventajas de invertir en minería por sobre otras formas de inversión? Adelante Mauricio Bueno principalmente las rentabilidades la inversión en minería genera mayor rentabilidad sobre todo en pequeña minería cuando las inversiones no son tan altas si son inversionistas personas o empresas con inversión no tan alta se puede negociar con el propietario minero buenas rentabilidades para cada tipo de proyectos para cada metade de cualquiera de los países conozco muy de cerca la realidad de todos nuestros países el día México lo que está pasando en México incluso te digo hasta acá en Nicaragua hay pequeña minería y muy desconocida incluso para las personas que vienen de Nicaragua no conocen que hay minería hay bastante cobre hay de bastante de todo son muchísimas oportunidades de inversión para cualquier persona que pueda digamos incluso tener contactos con con inversores aquí no estamos hablando de de gran minería y de grandes inversores pero si es factible digamos tener buenas rentabilidades con inversiones no muy altas que van generando producciones pequeñas básicamente eso yo creo que la oportunidad está en eso y después tener una una visión digamos de qué ir desarrollando con los metales aunque también hay mucho trabajo científico acá en Chile también hay muchos colegas en distintos países que están desarrollando nuevas tecnologías en base a los metales eso también genera otras áreas de negocio que tampoco son de grandes inversiones por ejemplo una empresa de sanivizante o que use nanocobre o algún tipo de nanomaterial que son pequeños laboratorios que Japón es experto en eso y no sé si ustedes recuerdan ir caminando por la calle y un departamento tenía una oficina de nanomateriales esos nanomateriales son pequeñas inversiones que se hacen para hacer un producto lo que vale es el conocimiento y yo creo les digo hoy día y en Latinoamérica tenemos una base de conocimiento bastante sólida para poder generar también negocios de inversiones no tan altas pero de alta rentabilidad y se va bien Muchas gracias Mauricio a mí me gustaría hacerle una pregunta a Eric sobre el tipo de inversión que está haciendo Japón en Costa Rica porque bueno sabemos que Costa Rica está muy enfocado en energías renovables y todo lo que es ecológico entonces si nos pudieras profundizar un poco más en el tema y cuál es la perspectiva de inversión de esa y de otras industrias en Costa Rica Gracias Citlary sí en realidad bueno Costa Rica es conocida en el mundo porque su matriz eléctrica es renovable y lleva muchos muchos días funcionando con solo energía renovable sin embargo esa no es si pensamos en cadenas globales de valor eso eso no digamos eso no hace un aporte a las dos cadenas globales de valor en las que Costa Rica trabaja Costa Rica trabaja en ciencias de la vida dispositivos médicos farmacia investigación y desarrollo en ciencias de la vida esa es una de las de las dos cadenas globales en las que Costa Rica participa la otra cadena es en tema de de I más T todo lo que es desarrollo de software y plataformas y todo eso es la otra a mí me tocó como asesor de la organización que que trabaja con con el desarrollo de la inversión extranjera directa pues me me tocó estudiar a fondo la de las ciencias de la vida y me sorprendió encontrar dos empresas japonesas que tienen un tamaño promedio para Costa Rica verdad unas 120 personas más o menos que trabajan con muchos temas de dispositivos médicos Teruma que me acuerde de memoria Teruma es una de ellas ahorita no recuerdo el nombre de la otra creo que esa podría ser una oportunidad porque yo empecé a investigar más lo que comentaba Mauricio de investigación y desarrollo en Japón o sea Japón establece estándares globales tiene la universidad Tsukuba por ejemplo cuenta los la universidad Tsukuba cuenta los premios nobeles por más de creo que son dos o tres docenas ya entonces o sea en Japón hay mucha investigación y desarrollo entonces en el área de ciencias de la vida Costa Rica debería poder aprovechar eso todavía mucho más y no lo está haciendo esas empresas yo creo que no sé no sé bajo qué principios o lógicas decidieron establecerse en Costa Rica aquí están les están yendo bien pero yo creo que deberíamos de desarrollar eso más y no digo Costa Rica sino regionalmente esa es mi mi idea muy bien Erick muchas gracias así es o sea que hay que mucho por hacer todavía hay que aprovechar una pregunta para Kenji Wakao yo creo que ya hemos terminado las preguntas es ¿se puede trabajar remotamente en Japón? bueno es un tema bastante nuevo yo tengo mis dudas sin embargo bueno de poder claro que puedes pero que el entorno de la beca la beca en Bushoshi te da la posibilidad de trabajar una cantidad limitada de horas siempre y cuando pues tu supervisor y tu universidad te lo autoricen ¿no? porque recordemos que si tú vas con la beca a Japón tu objetivo principal es el académico el estudio ahora bien en la época que estaba yo pues no había el boom del trabajo remoto aún supongo que dentro de estas horas que se puede elaborar pues si se incluye también el trabajo en remoto ¿no? Muchas gracias Kenji sí también la pandemia vino a acelerar el trabajo remoto que yo tengo entendido este pues que Japón lo quiere adoptar aunque todavía ahí van en ello depende obviamente de la industria y de la empresa pero pues bueno nosotros aquí estamos ya remota desde varias partes del mundo aquí una pregunta específica sobre becas y bueno creo que sería importante que pudieran ver los que están preguntando sobre los procesos para obtener la beca pero bueno ahorita se los resolvemos también aquí ¿cómo hacerle ¿no? para si hay algún intermediario la pregunta es esta ¿cómo fue la experiencia de entrar en contacto por primera vez con las universidades de Japón? y continúan con esta otra pregunta ¿se lleva a cabo por medio de algún intermediario o de forma directa? aquí en el caso de México y si nos ayudaron a contestarlo de otros países se hace a través de la embajada de Japón en México por ahí se hacen los y queremos decirles que esto ya se explicó hace rato en otro panel entonces si se se refieren por favor a ese panel que está también emitido en la embajada de Japón en México ahí van a ver este las recomendaciones y por cada país es diferente entonces por ahí mejor así se los respondemos no sé si perdón este si si puedo es importante que cada persona vea la publicación de la embajada de su país cada país varía sus requisitos su forma de trabajar entonces puede ser que México trabaje de una forma diferente a lo que trabaja en Nicaragua por el hecho de que son distintas embajadas con distintos enfoques entonces es importante que estén pendientes de las publicaciones que realiza la embajada de su país y lean bien que cuáles son los requisitos y cuál es el proceso que tienen que hacer porque también cambia cada año tal vez no mucho pero cuando nosotros fuimos pudo haber sido diferente a como se está presentando ahora correcto Carla en ese caso los invitamos a que vean cuál es el proceso de cada una de las becas que les gustaría revisar en los sitios de la embajada de Japón de su respectivo país porque cada año puede haber cambios esa es nuestra recomendación y pues se nos ha acabado el tiempo y estamos por terminado entonces este panel pero bueno no sin antes tener ciertas conclusiones de este enriquecedor panel sobre negocio y comercio que con Kenji Huacao Maricio Mora Carla Castiñón y Eric Bremes de diferentes países y bueno en mi caso desde desde México desde la perspectiva de ciencias de la salud en el caso de Carla pues de la banca Mauricio desde minería y Kenji Huacao desde el acceso de datos no ciencias de de la comunicación y de datos muy muy son como ven hay muchísimas ramas dentro de economía y comercio y negocios agradecemos a nuestros panelistas exbecarios por compartirnos sus trayectorias proyectos experiencias y oportunidades de desarrollo agradecemos a la audiencia que nos acompañó el día de hoy en Zoom y nos dio por Facebook Live nos despedimos de la audiencia en general y les agradecemos por favor les vamos a agradecer si nos si contestan la encuesta que aparecerá al final de la sesión ya está por ahí apareciendo y les llegará por correo esa esa encuesta y por favor también se comparte vía Facebook pues bueno buenas tardes para América Latina y buenos días para Japón por si no lo han hecho por favor déjenos en el link de registro para nuestra siguiente sesión las buenas prácticas en la educación elemental los invitamos a que nos sigan acompañando para ver ese interesante panel muchísimas gracias muchas gracias nos vemos gracias a todos buenas tardes buen día hasta luego gracias 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 por ver el video.